La presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz, encabezó una reunión de dos días de trabajo en la que participaron los presidentes y secretarios generales de los 32 comités directivos estatales del partido, así como los delegados del Instituto Político para evaluar los retos y las oportunidades del revolucionario institucional. Durante el encuentro que se realizó en la sede nacional se abordaron temas como las elecciones que tendrán lugar el próximo año en cinco entidades del país, así como los inminentes procesos extraordinarios. Las dirigencias de los comités directivos estatales expresaron su total respaldo a los trabajos que realiza la nueva dirigencia nacional del partido. Asimismo, afirmaron que será una oposición objetiva y crítica del futuro gobierno. En especial, se evaluará el cabal cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos por el presidente electo. Resaltó que los encuentros que han sostenido en tan solo tres semanas de mandato con los futuros senadores, diputados federales y locales, así como con sectores y organizaciones, han permitido refrendar el compromiso de trabajar en la construcción de un PRI más articulado y eficiente.